La chilenita, chilenita del sur, con Isoki nuevamente Aquí baby pa' dañarte la mente, es la Isa baby que tiene enfrente No pasa nada La chilenita, chilenita del sur, con Isoki nuevamente Ya no estoy disponible más ahorita, ahorita ella me necesita Pero no estoy disponible más ahorita No pasa nada, todavía eres todavía maracuyá 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 Pero, tú tranquila porque, todo se paga en esta vida Y tú no vas a ser la excepción Yeah, 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 yeah